Una mujer hoy en día ha cambiado mucho la situación, no sé, parece que ahora ya no es así, compadre. Ax con serenata y todo el rollo, ¿verdad? Claro que sí, se les llama gallo, claro que sí. Hoy solo por internet, por puro chat, claro que sí. Claro que sí, vamos a asegurar que más caminita para todos ustedes. Para la raza chilanga de parte del Choco, dice por ahí. Por favor, recomplacé con la canción, el 24 para los Saavedra y Luceros de Providencia. Bueno, para ellos, compadre. Por favor, dice por favor, de congracé con la canción, no voy a llorar de leeros, gracias, y algo así. Para la cotorra, de parte, para Omar, y quiere la de Chuy y Mauricio, de parte de la cotorra, por ahí, compadre. Echale a Chuy y Mauricio por ahí. Claro que sí, vamos a conocer, como no hay Chuy y Mauricio, claro que sí. Vamos a ver que no termina para todos ustedes, ya saben, vengan a ver esta invitada, vamos a conocer, con mucho gusto. Mándole saludos a su novia, a su novia, a su amante, a su esposa. A ver, caballeros, ¿quién trajo a su amante en esta noche? Mira nada más. Un saludo especialmente para Víctor Sánchez, de parte de la familia Sánchez. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban que no filmaban? No, que me da muy bueno. Un, dos, tres. Bueno, caro. La. Bueno, caro. ¡Gracias! 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 ¡Vale Fabiola! ¡Gracias! Yo te dirí, yo te dirí todo mi corazón Pero tú me lo perdiste, no, no lo querías Y sufrí, y lloré lágrimas de soledad Y ahora sí siempre te quiso amar, y hoy sí debía Pero hoy has regresado y quieres volver a casar Que no sufrí, y se me apagó, y que no me pude Llorarás cuando me des, y llorarás Y tu creerás por tu luna, que dejes de vacío Soy feliz, que no te, soy feliz Y la vida es amar, mi corazón querido Y la vida es amar, mi corazón querido Soy feliz, que no te, soy feliz Y la vida es amar, mi corazón querido Pero hoy has regresado y quieres volver a casar Que no sufrí, que no sufrí, que no sufrí, que no sufrí Y la vida es amar, mi corazón querido ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Gracias!